Los noticieristas presentan Ideas Frescas y Marketing con Fernando Fuentevilla. Hola Fernando, ¿cómo estamos? Buenos días. Pues Alberto, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, con el gusto de saludarte. ¿Qué tal de Puente? Pues todo muy bien, gracias a Dios, con mucho descanso y trabajo también. Muy bien, ¿de qué nos vas a hablar en este martes? Fíjate que hoy vamos a platicar sobre algunos datos relevantes sobre el Super Bowl y su comercialización. ¿Cómo ves? Adelante, adelante, te escuchamos. Bueno, y es que para algunos que están en el área de comercialización, comunicación y mercadotecnia, pues el Super Bowl no solamente es un juego importante, sino en la comercialización y en la publicidad también lo llega a ser. Ahora, algunos datos claves para tener el contexto de lo que es el Super Bowl en materia de anunciantes. Pues el costo por spot de 30 segundos está para este Super Bowl que viene el próximo domingo, pues alrededor de 7 millones de dólares por 30 segundos. Y este es un aumento con relación al año pasado del 8.33%. Ahora, ¿cuánto tiempo se va a utilizar para anunciar o para los anuncios durante el Super Bowl? Bueno, pues un total de 50 minutos. Entonces, estamos hablando de que se van a estar comercializando una enorme cantidad de dinero a lo largo de todo el juego, y esto equivale a cerca de 850 millones de dólares. Se van a anunciar más de 30 marcas que en muchas ocasiones suelen utilizar anuncios pequeños, algunos anuncios de los típicos de 30 segundos y otros hasta de un minuto, pues para poder acaparar la atención de la audiencia. ¿Y quiénes se anuncian? Bueno, pues empresas automotrices como Toyota, Honda, Hyundai, BMW, Mercedes, empresas de tecnología como las cuatro grandes de Apple, Google, Amazon, Microsoft, de bebidas, de entretenimiento, de servicios financieros también. Y cuáles son las tendencias y que los que están llegando a utilizar principalmente el uso del humor y celebridades, aunque los estudios han comprobado que las celebridades o las personas o los artistas o líderes de opinión pues no necesariamente generan mayor afinidad que personajes que sean creados o desarrollados por las marcas. La segunda tendencia es que se van a utilizar muchos anuncios con historias, es decir, que nos van a contar una historia memorable que tiene, y las historias pues tienen más posibilidad de conectar en este caso con los espectadores y la audiencia, en mucha utilización de la música para crear emociones y conectar con los espectadores, la integración de las campañas con las redes sociales, entonces muchas campañas están buscando crear expectativa, generar conversación en torno también a los anuncios y las campañas que se tengan, pero también dar un seguimiento al anuncio que se tenga durante el juego. Y también otra tendencia es la realidad aumentada y la virtual, es decir, lo que están buscando es generar expectativas interactivas en este caso con los espectadores. Entonces, el costo del Super Bowl allá en 1967 fue un spot de 30 segundos, pues era mínimo y ha aumentado casi 18 mil por ciento a lo que se costaba precisamente por aquellos tiempos. Ahora, algunas de las campañas más exitosas y memorables, pues la primera que brinca a la mente fue el anuncio de 1984 de Apple, en donde marcó un antes y después de la publicidad en el Super Bowl, porque tenía un tono muy diferente y una referencia a la novela de Orwell, en donde se presenta la primer Macintosh como una herramienta liberadora y que se salía la típica utilización de las PCs. Otro anuncio fue uno muy divertido, que era el de WhatsApp de Bud Light en 1999, que generó un fenómeno cultural porque había unas ranitas que eran las que estaban precisamente platicando, interactuando con ellos y que la frase fue muy pegadiza. Otro anuncio muy memorable fue en el 2011, que fue la fuerza de Volkswagen, en donde un niño disfrazado de Darth Vader utiliza la fuerza para controlar objetos del hogar y después viene a tener una experiencia, en este caso con el carro. Y Loretta de Google en el 2020, en donde destaca el poder de la tecnología para poder conectar a personas, la historia de Loretta, que era una mujer con Alzheimer y su asistente virtual de Google, pues generaron una conexión emocional muy fuerte. Ahora, así como ha habido éxitos, pues también ha habido fracasos, y algunos de ellos son el de el anuncio en 1985 de la nueva Coca, o New Coke, que fue cuando Coca-Cola tuvo la decisión de cambiar la fórmula, retirar la Coca-Cola tradicional y poner o introducir el nuevo sabor de la misma, lo cual generó enorme controversia y rechazo de parte del público. Betsy ha tenido algunas pifias muy grandes, por ejemplo, el anuncio de Kendall Jenner en el 2017, en donde pretendían mostrar un mensaje de unidad y paz, pero este fue interpretado como insensible y oportunista por la forma en la que se llegaron a apropiar de fenómenos sociales, otras marcas como GoDaddy utilizaron, que sus campañas fueron del 2009 al 2015, que fueron conocidos por su alto contenido sexual y humorístico, y pues muchas ocasiones el sexo tiene que ser utilizado de una manera diferente y sencilla, y amigable para que pueda tener éxito. Y finalmente, pues estas campañas en muchas ocasiones se vienen planeando y produciendo desde un año antes del partido, y esto es algo importante porque no son producto de la casualidad, que están, entonces van haciendo el desarrollo de campañas, pues que están claramente integradas desde entonces, y que tienen un objetivo muy específico para poder llegar y lograr a sus audiencias. Por último, algo que hacen es que están buscando tener mucha interacción a lo largo de todo este tiempo, y que no solamente pase como una historia única y unos 20 o 30 segundos únicos a lo largo de la transmisión para que después la marca se llegue a olvidar. ¿Tú qué piensas de todo esto, Luis Alberto? Muy interesante, siempre estamos atentos, y también del cantante del intermedio, ¿no?, que es también muy importante. Pues incluso se ha tocado el tema de que a quién le conviene más, y la NFL, pues ha llegado y ha cobrado al cantante más que el revés, porque es tanto la promoción que logra su propia marca, que la NFL dice que el que se beneficia más por salir ahí es precisamente la persona o el artista que está en el espectáculo que al revés, ¿no? Bueno, habría que analizarlo, por supuesto. ¿Para más interacción, Fernando? Bueno, pues me encuentro en nando.ideasfrescas.com.mx, también estoy aquí en los canales de comunicación de los noticieristas, o en Instagram como arroba nandofuentevilla, así seguidito. Gracias, Fernando, muy buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Fernando Fuentevilla y sus ideas frescas. Vamos a ver. ¡Gracias!